A ver, vamos a ver vuestros setups y valoramos. Pongo nota y doy el ganador. Ponemos un poco de música. Aquí lo tenemos. El primer setup, gracias por participar. El Maus. Humilde. ¿Humilde esto, Maus? Te estará diciendo ahora mismo, guacho, sos un cagón. ¿Cómo que humilde? Mira qué pantallón tienes, ****. Tengo que quitar esta música, tío. Es de tomarte cócteles con tu padre, escúchala. Ahora viene el camarero. ¿Qué deseas? ¿Lofi más chill? ¿Tú? Esta me representa… ¡Uy! ¡Esa es conocida! Esta es de vídeo de salseo. En el día de hoy Auronplay explotó con Perchita. Le dijo concha, concha, concha a tu madre. A lo que Perchita, de momento, no ha respondido. Pantalla grande. Contadora Lodi Grefg. Colección de figuras que no conozco el nombre. Amazing Fantasy Spiderman. ¡Muy bien! De Disney, coño. Grande, chaval. Muy buena elección de mesa. Esto siempre que podáis, amigos, hacedlo. Siempre en forma de L. La mesa. Primera es… ¿Es la foto del set up? Y toma toda la camiseta de coño y se la pera. Qué grande fernida. Desde Ecuador, representando My Happy Place. Para quien no entienda Happy Place, donde se pajea. Esta es la silla, esa cara, que te va bien pa' la espalda y que a mí no es coña, me la recomendó Willyrex, tío. Ya, 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 ya. La Hermann Miller. Esa silla no es coña, cuesta 2.000 €, eh. Es que a mí… Joderla, esta me mola que flipas, tío. Pero la Hermann Miller me la recomendó mucho. Muy guapo el set up, tío. Y se te ve muy bien. Y no sé qué cámara tienes. Esta la tengo yo. Que se te levanta la tapita y te tiene el palo. Esto es una Sony 100 %. Portátil más proyector viendo al Jujita. Muy buenas galletas. Me representa, Pedre. Galletas Príncipe. Si me estáis escuchando, patrocinad a Koi. Haré todas las menciones que tenga que hacer. Lo prometo. Atención a este set up, amigos, porque este viene cargadito. No tenía foto y el pajero de mi primo no se ha querido quitar. Aquí tenemos al chaval con la alfombrilla de Giants antigua, buen teclado, buen monitor y una silla de X-Razer. Muy buen set up, chaval. Ojalá que cumplas tus sueños. Gamergy 2017, yo con Javi. A ver, Javi, ¿por qué coño has puesto esta foto? Es que no estoy entendiendo el contexto. Espero que te guste, Ebaycito, Chubane. ¿De qué serie es esto, amigos? Sailor Moon, ¿no? Ah, es Ari. Es que yo ya veo un poquito de anime. Sailor Moon, me sale solo, coño. Muy buen ratón, muy buen ratón, Chubane. Choca esos cinco, coño, a mamarla. Y el… Hostia, y el teclado mismo. Muy buen aro, también tengo este aro, Chubane. Hostia, tío, se parece un poco a mi set up, me estoy rayando. ¿Qué está pasando, tío? Ah, vale, lo de Javi lo entiendo. Porque me había pasado primero su set up. One Piece, One Piece, One Piece… Hasta la victoria siempre. Casey O. Eduardo. No tiene ningún puto sentido. Una foto aquí con un filtro con la chavala. Me gusta mucho tu set up y tu foto, tío. Me ha traído muy buenos recuerdos. Aquí mi humilde computadora espero que le guste. Bueno, a ver, es un diseño bastante moderno, también te digo. ¿Por qué estás en una camilla de un hospital? O sea, ¿qué está pasando? ¿Están operando un váter con un procesador? O sea, ¿qué coño está pasando aquí, Adrián, tío? Explícanoslo, Adrián. Por favor, gracias. Jika, te dejo el mío por si te gusta. Triple pantallón y esto pa dibujar en plan Juan Guarnizo. Por cierto, este micro está muy bien, amigos. HyperX, muy bueno. Aparte, creo que este es más barato que el Shure. Porque el Shure es caro de cojones. Me gusta mucho. Un poquito color de coi y está de moda, ¿no? ¿Diríais que lo he puesto yo de moda, amigos? Lo he puesto yo de moda. Mira, Alex. A ver, siguiente foto. Muy guapo. Alex, lo veo muy de hacer el amor. Me apetece besarte aquí un poco, ¿verdad? Que suene de Wicked. Y dejemos que nuestros cuerpos fluyan. Setup un poco y Tandavila, setup de mi padre. O sea, yo veo esto y creo que me vas a recetar un paracetamol. Esto es un poco de médico o de psicólogo. Qué grande el cojín aquí, eh. Esto lo hemos hecho todos y yo me he puesto hasta uno debajo también. Me representa. Lo tienes muy ordenado, tío. No sé si lo has ordenado para la foto, pero tienes todo mazo limpio, macho. A ver si aprendéis de Itandavila. No, mira, mira, mira abajo. ¿Qué tienes, hijo puta? Cinco botellas de agua, en serio, tío. O sea, el tema del fin te la pela. Vamos a ver el siguiente. Perdona por la suciedad, un saludo crack. Ha metido un portátil. No sé dónde ha metido un portátil. Qué viejo se con la Pepsi, tío. Vas primero ahora mismo, José. Una mesa totalmente limpia. Tú no tienes ni teclado, pero esto está más limpio que la limpieza. El teclado. Ah, el teclado está aquí, coño. Es verdad. Seré gilipollas. Está viendo un stream. Es IlloJuan. Ese era el GTA, ¿no? Me gusta que lo tiene montado, con un poquito aquí de paneles anti-eco. Me gusta tu flow, la verdad. Buen setup. Viendo IlloJuan en vez de a mí, bueno. A ver, también te digo, Daniel, esto puede ser un ganador. Evidentemente no es una foto suya, pero en un cajón del armario está jugando él. Yo creo que me siento aquí y rompo esto y se cae la casa. La casa se ha caído. Confío en que este setup gane algún día. Contexto. El teclado está fundido y necesita uno externo. Además, sin el ventilador, se sobrecalienta y se apaga. Es impresionante lo que acaba de hacer Dodo Rexy. Parece una foto suya, ¿verdad? No parece de Google, ¿eh? Es increíble. El ventilador hace de apoyo y encima enfría. Es un puto genio. En lo más, chúpale toda la polla a Dodo Rexy. Te voy a apuntar como uno de los principales ganadores. Humilde. ¿Humilde? Pero tiene una puta play. Y del Barça, tú. Humilde. Humilde del Barça. Señí valor, no. Bueno. Un fondo de pantalla. Ah, coño, que es el setup de Juste, coño. Se pone aquí todas las mañanas a dar por culo el tío. My Super Professional Setup. ¿Qué cojones, Julia? ¿Pero por qué tienes el Black Ops 2 encima de una silla? No estoy entendiendo nada. Si esta foto me la llegas a enviar hace seis años, me lo creo. A día de hoy, Black Ops 2, Julia, hija mía, no sé yo. Befrog, me cago en tu puta madre. ¿Qué haces con dos bateres y ladrillos, tío? Pero que tiene el ordenador de verdad. Yo no sé la gente dónde saca estas imágenes, tío. ¿Qué es esto? Es que de verdad, miradlo, tío. La tele de Shrek y todas las películas de Shrek. Voy a dejar de decir Shrek, porque siempre que digo Shrek, la gente se ríe de mí. Digo Shrek y todo LATAM, Shrek, 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 Shrek. No sé cómo decirlo, guacho. Es espectacular lo del Carlitos. De verdad. Tío, algo humilde y será pena. Ya basta, por favor, ¿eh? No es tu setup, Carlitos. Este setup es real. Tiene dos mecheros, una Nintendo Switch, la silla. Este setup es real. Lo único que lo tiene todo un poco desordenado y tiene un rollo McQueen. Sí, la silla es nueva de Secret Lab, es una nueva edición. Y el gato, el gato está flipando. A ver, vamos a seguir, amigos. ¿Cuál es el siguiente? A ver, el granjero, me parto toda la polla. Este es el granjero de Twitch. Mi setup durante un mes desde el hospital. Granjero, tío. Ah, es del año pasado. Coño, granjero. Me habías asustado, hijoputa. Es verdad, el granjero que tienes los cascos en el bote del pene. No sé si esto lo habías pensado. Creo que ahí es donde meas cuando estás hospitalizado. Cuidado con esos cascos, la verdad. Opa, prefiero utilizar mis audífonos al granjero. El de Saxo Gaming. Esto es una puta salvajada, tío. ¿Qué puto coño es esto, tío? Que parece el FBI siguiendo a un narcotraficante conocido, tío. ¿Eso vuela? Sí, sí. Y de hecho, le das a un botón y te hace un yate como. Mira qué puta fumada, tío. Tiene cuatro pantallas y la de arriba es la ovalada gigantesca. ¿Cuánto puede costar este setup en total? Yo creo que unos 10.000 euros puede haberse dejado. Es una barbaridad, eh. Ah, mira, parte 2. Espérate. Me cago en toda mi puta madre, tío. Y esto son cosas suyas, que no sé qué serán. Son volantes, que lo tiene en una estantería. Tiene aquí un montón de coches, por cierto. Que no sé si esto es de coleccionista o qué es esto exactamente. ¿Cómo que cabina de DJ? ¿Pero cómo que cabina de DJ Saxo Gaming? ¿Quién eres, tío? Este tío está totalmente enfermo. Por la mañana Fernando Alonso y por la noche Bizarrap. Esto no sé qué coño será. Una movida de los DJs, ¿no? Hostia, le conocí y me la sudó. Es verdad, vino los Karts. Qué contento estaba, eh. ¿Cómo sabía que este tío lo tocaba? ¿Cómo sonreía? Y a tu Eva Potente también. Los de los coches están enfermos, tío. ¿Y esto qué es esto aquí? Ni idea. Llevo sin leerme un libro a 11 años, tío. Este tío está loco. Ah, con el cinturón, que vamos a despegar. Nos ha tuiteado Koi Brasil, tío. Mira, viendo un partido nuestro. Es un hijo de puta. Es impresionante. Ya hemos llegado a un nivel de incluso fotocopia. Qué guapo, tío. Muy original, eh. Claytoris, un poquito de un arroba juguetón, ¿no? ¿Grentunasio esto real? Está en un ático, tú. Qué guapo, ¿no? ¿Tiene música portuguesa? Este se debe fumar una cantidad de porros con el fondo este que tiene. ¿No os pega que es un poco la sala donde Maximus hace música? Mira, Lola, Peña Koi de Sevilla representando. Esto me ha dicho que si llegamos a la final viene. Aquí ves los partidos de Koi, crack. Representando, tío. 50 grados aquí en Sevilla. Ni frío ni calor. Un abrazo, Ibai. Es que de verdad, tío. ¿Esto es de coña? ¿Cómo puedes tener una silla así, tío? Si tienes un setup que está bien, coño. Con la puta bandera de G2 gigante. Es increíble, tío. Estos hijos de puta me ponen una silla que no es suya para que le den los 200 pavos, tío. A ver, Rodriber. No voy a ganar, pero mi setup de stream no tiene desperdicio. Un portátil de segunda mano, el volante y tres tuppers como soporte del portátil. Hostia, Rodriber, ¿juegas aquí? Pero si eres un streamer de éxito. Pero hijo de la gran puta, tuppers sucios para apoyar el portátil. Que hay gente que está cenando hasta ahora, cabrón. Que me estás jodiendo el tuve, topo entero, hijoputa. Tuppers de macarrones, tío. Me cago en su puta madre, tío. O sea, pudiendo poner, coño, aunque sea, pon tres libros, hijoputa. Pon otra cosa, tío. Un setup para Ibai, humilde setup. A ver, muy también de psicólogo, eh. Eh, muy chill, ¿verdad? Pablo, ¿por qué tienes una farola de la calle en casa, bro? Yo veo esto y pienso que estoy en la puta calle tomándome una tapa, tío. CEO de Malboro, Poyaperro 2002. A este le conozco. Se llama José. Si alguien es de Elche, que le busque. Y le dé tabaco. No le digas nada. Dile, José, te conozco del vídeo de Ibai. Toma un cigarro. A ver, tiene mi streaming la bandera del Cordoba y de Giants y una puta pecera al lado. Klarsek, pero esto tiene cólera pez, ¿no? Las peceras no, no. Como que no se tienen en la habitación, ¿no? Se limpia y no huele, ¿no? Es que nunca ha tenido peces, la verdad. Tiene los peces al lado, tío. Esto pa' dormir es goto, también te digo, eh. Mira qué ruido tienen, eh. Hostias. Este es un loco del Joker, bro. Este es un loco del Joker. Mire Batman. Tiene Secret Lab de Batman, tío. Una polla. No duerma ahí ni loco. Y Alberto, está mazo de guapo, eh. Qué hijo de puta, tío. Vamos a seguir. Tengo que poner el monitor a la derecha del todo, porque si no, me lo meten al escritorio. Se ve humilde, pero el dolor me anda joya. Y para darle un toque gamer, el Moosepad de Geometry Dash. Mmm. Huele a fake, ¿no? Qué pena, porque te hubiese ayudado, eh. Furikaza. Uf, huele un poquito Google, eh. A ver, Pablo. Ah, este Pablo. Este es el community manager de Internet, ¿no? Lo sabía. Es que sabía que iba a ser fake. Es que lo sabía. Qué asco, tío. La madre que lo trajo. Cómo sabía. Es que cómo lo sabía que iba a ser fake, tío. El espacio es el que es. God. Pero, tío, este tío me mete la esta de Telepizza. Nah, Poison está jugando en otra liga, tío. Te has metido en el armario y en mitad del Shotappi del Este, eh. Eso es un poquito Casa de Ibai en Tortilla, eh. Yo creo que lo haré en una semanita y lo vais a ver haciendo esto. Qué paz, tío. Uno hace lo que puede. Es tranquilidad este setup. Limpieza. Oh, qué clean, tío. ¿Qué hace este tío? Este soy yo. Este soy yo, calvo, tío. ¿Qué es esto, tío? Pero es real. Pero no tiene... Como que no tiene nada. Pero tiene un buen sitio. O sea, no está mal. Aquí puedes montarte tu movida perfectamente. Tu padre entra aquí, King of Ghost, y tiene que tener miedo. O sea, quítame de ahí, King of Ghost, por favor. Yaqui, el dinero de Marbella, tío. El puto Yaqui se monta cosas guapas, eh. Nunca me lo hubiese imaginado así, la verdad. Cuando te veo por la cama, no me lo imagino. Siempre hace falta verlo desde otra perspectiva. Esta es la mesa de sonidos que tiene él, eh. Con esto hace cositas, Yaqui. Yo me voy a montar algo así parecido. Tiene doble ordenador, Yaqui. Uno es para que no tenga que reiniciar el streaming cuando se le peta y tal. Muy guapo. Doble pantalla. Una mesa muy pequeña, tío. Muy pequeña. Pero lo tienes bien montado. Te cabe bien, tío. Otro que tiene Iron Man. Me está persiguiendo, tío. Hay demasiados fans. Los de la Fórmula 1 están totalmente locos, hijo de la gran puta. Qué bien lo tienes montado, Alex, hijo de perra. Mira, tiene sus circuitos favoritos. Qué guapo, tío. Pablo, tío, de verdad. La mesa del abuelo, tío. Un setup de principios de los 80. Pero es real, Pablo. O sea, es que ya no sé si es de Google. Si es real, yo ya no lo sé, tío. A lo mejor funciona, no sé, la verdad. Bueno, amigos, hay que decidir un ganador. Por originalidad, por necesidad también, creo que el ganador, si es real, es… Hazte un pequeño chequeíto. Este setup es 100 % real. Estuve años utilizándolo hasta que pude comprarme el mío. Ah, que se ha comprado un PC. Oh, vale, vale, vale. Pero el del ratón del Geometry Dash era real. Tenía mucha punta de ser real. Había foto en el tuit. Puede que sea real, ¿eh? Esta foto es real, coño. Esta foto no es de Google. Si es real, que lo comprobaremos. Envía un vídeo y demás, aunque tiene pinta de ser real. Furikaza, si este es tu setup de verdad, no te voy a dar 200 €. Te voy a montar un setup nuevo. Ya podremos elegir las piezas que tú quieras, pero algo que quede guapo. Te contactaremos y de donde seas, lo iremos haciendo poco a poco. Gracias a todos por participar, coño, grandes.